El otro día apareció un comunicado de prensa, donde convocaban desde la clase de 1953 hasta la 63, donde hay una asociación de soldados olvidados por la patria, y realmente me han hecho muchas notas y me han preguntado con respecto a ese tema, y como yo les he dicho, no es un campo nuestro eso, yo lo único que le puedo recomendar a la población, a la gente, a los soldados esos, de que tengan cuidado, que se averigüen bien, porque están pidiendo una suma de dinero para iniciar la asociación, y realmente, bueno, todavía no tienen nada. Inclusive, es más, esta gente me llamó de Mendoza, realmente molesta conmigo por las declaraciones que he hecho, y yo les dije que es muy fácil, que den la cara, que vengan, que traigan los papeles en condiciones, que sea todo, que sea todo legal, y que no metan a Sebema. Sebema no tiene nada que ver con eso, y le digo, si ustedes van por una pensión que creen que los corresponde por haber estado bajo bandera, bueno, si lo logran, bienvenido sea. Yo me inclinaría por los que estuvieron en la guerrilla de Tucumán, que realmente nosotros sabemos lo que sucedió ahí, que hubieron soldados muertos, hubieron enfrentamientos, y todo eso creo que a ellos sí les corresponde. No hacía lo que estuvieron en el conflicto, o sea, en la movilización con el canal de Biblia y con Chile, y mucho menos a aquellos que incluyen el clave 61, 62 y 63, con la gesta de Malvinas. El Centro Veterinario de Malvinas de San Rafael no tiene nada que ver con ese tema, así que yo lo he aclarado muy bien en ese aspecto. Lo nuestro es otra cosa y luchamos por otra cosa, inclusive es más, ellos lo que me dijeron de que están formando la asociación, todavía tienen que conseguir la personalidad jurídica, y después van a presentar un proyecto. Yo les recomiendo que vean cómo es la realidad, que no pongan plata, entrada, porque es mucho el dinero que se cuenta, porque hablan de 6 mil acá en Mendoza, si vos haces un número es muy importante la suma de dinero, así que bueno, que se asesoren bien, que vean cómo es el asunto, y que bueno, y Sevema, dentro de lo que nosotros podamos colaborar, lo hacemos, lo vamos a hacer, eso no le quepa la menor duda, pero quiero advertirles de que Sevema no tiene nada que ver con esto.